Muy buenas, hoy vamos a grabar un ASMR en la playa, vamos allá Ven, ven Oh, super relajante Relájate Planta relax, muy relajante Espectacular, vamos, vamos Relájate Oh, mesa relax Madera Muy relajante Papelera Oh, papelera Muy relajante Vídeos relajantes Oh Agua relax Oh, qué flequita Cuánta agua Me voy a mojar Agua Muy relajante Esa dura más, eh Audio guía Muy relajante Muy relajante Muy relajante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video